Carmen Bayot ha clausurado el sexto curso de la Cátedra Extraordinaria de Antonio López, Ciudad de Albacete, que durante estos últimos días fructíferos e intensos ha impartido el maestro en la capital. Esta tarde vamos a clausurar ya el sexto curso de la Cátedra Extraordinaria Ciudad de Albacete, que durante esta semana ha impartido nuestro querido maestro Antonio López. Estoy completamente convencida de que han sido enormemente fructíferos e intensos. Con tu maestría, tu amabilidad, tu sinceridad, tu sencillez, estos 26 alumnos de tu taller han aprendido claves, claves esenciales de este arte que no vais a olvidar seguro en vuestra carrera artística. Y espero que los que habéis venido de fuera podáis disfrutar también de todas las bondades de nuestra ciudad de Albacete y podáis contarlo. Quiero agradecer, por supuesto, al concejal de Cultura Manuel Serrano y a todo su equipo en la concejalía por todo ese esfuerzo en pos de la cultura y de la ciudad. Gracias por compartir de nuevo un año más tu genialidad con todos nosotros. Sabemos que tu compromiso con la ciudad es firme y que mejor muestra de este compromiso, se lo digo a todos ustedes, los que vengan de fuera si no lo conocen, de este compromiso que tu pasión por hacer realidad próximamente el Museo de Arte Realista aquí en nuestra ciudad. Vamos a tener, Antonio, ahora, permanentemente en Albacete, un trocito de tu corazón, un trocito de tu arte y un trocito de ese cariño y esa pasión que tienes por nuestra ciudad. Habéis sido unos héroes, habéis trabajado muy bien y habéis hecho unos trabajos, algunos cuantos trabajos verdaderamente extraordinarios, como en ningún taller. En esta edición han participado 26 alumnos, 9 de Castilla-La Mancha, de los cuales 7 son de Albacete. Y además de venir del resto de España, también hay participantes de México, Japón y Alemania, artistas con una elevada calidad humana y artística que a buen seguro han podido disfrutar de la ciudad de Albacete, su gente, su gastronomía y comercio. Gracias. 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 Gracias.